Hola amiguetes, pues mira, hoy os voy a enseñar, como os enseñé ayer en Locos por las Setas, cómo es la evolución de la seta de cardo negra, de paca. Pues hoy os voy a enseñar cómo están, cómo están, que ya están listas para recolectarlas. Pero mirad, impresionantes, mirad, impresionantes, impresionantes. Mirad qué cosa más hermosa. Están ya para recolectarlas todas. Ya empieza a cuartearse las más grandes, pero bueno, es que las más grandes, perdonad, es que tienen una medida, pero vamos, bestiales. Mirad, qué exceta la paca. Bueno, esta paca es de Plantset, Madrid. Ya sabéis que no me gusta hacer mucha propaganda, pero bueno, la tengo que hacer porque son buenísimas. Bueno, pues mañana no voy a chillar mucho. Os voy a enseñar algunas de colmenillas silvestres. ¿Por qué? Pues porque mañana voy a salir a coger colmenillas. Y os lo digo porque, igual que cultivo en casa, que me gusta ver crecer las setas, pues también salgo mucho al monte. Y hay que investigar muchísimo. Bueno, pues nada, con ya eso que os he dicho, os doy un beso, un abrazo virtual y como os digo siempre, ¡Viva las setas! ¡Hasta luego!